Si queréis que siga con esta serie en el canal, ya sabéis lo que tenéis que hacer Apoyar muchísimo este vídeo por aquí abajo Y si llegáis a más de 50 likes, seguiré con esta serie en el canal Hola, ¿qué tal? Soy Carca Efectivamente, como estáis viendo en el título del vídeo, hoy os traigo otro vídeo de rehaciendo grafitis de suscriptores Que ya lo sé, lo sé, me lo pedís muchísimo, pero claro, no solo quiero hacer este tipo de vídeos Sino que quiero hacer muchas cosas diferentes Pero bueno, lo prometido es deuda, así que aquí tenéis... ¿Qué parte vamos allá? Bueno, creo que es la tercera parte Así que sí, como dije hace un par de vídeos atrás, este rehaciendo grafitis de suscriptores Sería especial porque va a ser la primera vez que lo haga de forma completamente digital Es decir, con mi nueva tablet, que ya sabéis que me llegó hace una semana y media o así Que es la Huawei MediaPad T5 Y lo pintaré, no con la mano, sino que lo pintaré con mi lápiz capacitivo Cicirum Que ya expliqué cómo funcionaba y tal en un vídeo que subí al canal Os lo dejo por aquí arriba por si quisierais verlo Y bueno, si os interesa adquirir alguno de estos dos productos, pues os lo dejo todo en la descripción No me pagan por ello ni mucho menos, pero bueno, a mí me va súper bien, estoy muy contenta Y yo lo recomiendo sinceramente, así que si os interesa, pues podéis mirarlo aquí en la descripción del vídeo Bueno, me sorprende muchísimo porque cada vez me llegan más y más correos de ustedes para participar en esta sección del canal Cosa que me hace muchísima ilusión Entonces, mirando entre todos los graffitis que me habéis enviado, había uno que me llamó la atención Más que nada porque no estaba terminado Así que bueno, el graffitis que he cogido es de Carlos Moreno Así que Carlos, desde aquí te doy las gracias por enviarme no solo tu boceto del graffitis Sino también te doy las gracias porque has pintado mitad, o sea, has pintado carca No os hago esperar más a los que estáis viendo este vídeo y os dejo por aquí el graffitis que me ha enviado Carlos Bueno, como he dicho antes, estáis viendo que es solo el boceto del graffitis con 3D y un poquito de detalles pequeños En este sentido, pues me ha dado un poquito de libertad a la hora de colores y adornos y cositas de esas El estilo de la letra me mola mucho, ya sabéis que si cojo estos graffitis es porque me gustan Pero siempre hay un par de cositas que yo, pues cambiaría Ya sabéis que todo esto es completamente de mi gusto personal Que no es una verdad absoluta que yo diga que es un graffitis malo y lo voy a convertir en bueno Para nada, simplemente es modificarlo, es como rehacerlo a mi manera, ¿vale? Siempre desde el lado más bueno y positivo del mundo, ¿vale? Pues lo he dicho, ya tengo aquí mi table preparada, aquí tengo ya el labio preparado Voy a encenderlo Ahí se ve, no se ve, bueno, da igual Y vamos a ponernos aquí ya a pintar what you do You just wanna know how far I will go You just wanna know how far I will go bueno pues así va ahora mismo lo que sería en las líneas del grafiti si quito esta línea pues podéis ver cómo va ahora mismo el delineado la A básicamente la he copiado y le he dado la vuelta y la he superpuesto bien bueno pues ahora lo que tocaría sería el 3D si miramos la imagen original a ver ahora el 3D lo tiene hecho hacia adentro así que voy a respetar el 3D y lo voy a pintar hacia adentro bueno pues ya está el 3D hacia adentro hecho y ahora voy a seguir haciéndole lo que serían los detallitos que has puesto por fuera que es algo así como un outline y con una especie de ladrillitos entonces voy a pintarlo así que vamos allá voy a colorearlo y vamos a ver cómo queda bueno pues ha sido el proceso de cómo he ido cambiando más o menos el grafiti para llevármelo a mi terreno otra vez le doy desde aquí la gracia a Carlos por enviarme su grafiti Carlos espero que te guste mucho el vídeo que te guste el resultado no solo a ti sino a todo el mundo que esté viendo este vídeo ya sé que estáis deseando ver terminado como está el grafiti pero antes de eso ya sabéis que tengo que decir lo de siempre que si te ha gustado este vídeo oye deja un like por aquí abajo que apoya muchísimo al canal y me motiva a seguir haciendo mucho más vídeos suscríbete al canal si no lo estás y activa la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos que te avisa cada vez que subo vídeos y cada vez que hago directo que siempre que hago directo hago grafitis o tags con vuestros nombres así que no te lo pierdas y ve y suscríbete y dale a la campanita y bueno ya que estás pues si quieres deja un comentario diciendo Kaka te ha quedado súper bien, te ha quedado muy mal yo le hubiera puesto este color o lo hubiera hecho así dime tu opinión por aquí abajo ahora sí, me callo ya, os dejo con el resultado del grafiti espero que os guste y nos vemos en el próximo vídeo chao chau